Queremos que la gente tenga la seguridad, la confianza y la fiabilidad en un proyecto que empieza por decir hacia dónde queremos impulsar Extremadura en esta nueva década que irá desde ahora hasta el año 2030. Por eso es mucho más que un programa a corto plazo, es realmente un camino por el que transitar a lo largo de los próximos años. Obviamente, la parte económica de nuestro programa no se agota aquí hoy. Aquí marca hacia dónde queremos enviar estos siete bloques, Conectar Extremadura, la segunda transición productiva, Compromiso 2050 y más de Magil, Líder en Energías Limpias, la Administración como aliada empresarial, los jóvenes y el futuro, la mujer y la igualdad. Son siete bloques para diez años, siete bloques para una década que queremos que no nos sorprende y, por tanto, tengamos claro hacia dónde queremos ir. Pero lo que sí quería era, con carácter previo a que nos metamos en ese follón en el que, además, ahora con muchos más partidos, pues no todo el mundo se va a leer los programas. Yo quiero que la sociedad extremeña tenga claro lo que quiero. Y lo que quiero es que Extremadura dé empleo a su gente. Pero yo me quería centrar hoy mucho en este plan estratégico para impulsar Extremadura hacia el futuro. Título 3 Título 4 ¡Gracias!